Aunque te cases de blanco Que te colmen de duro Cuando digas un te quiero Adorarás mi querer Tú me has de recordar Aunque no quieras Yo te enseñé lo hermoso Del pecado Me llevarás en tu alma Aunque no quieras Nadie podrá borrar Nuestro pecado Hoy marchas al altar Toda de blanco Mintiendo y mancillando A otro querer No importa Que te cases con cualquiera Siempre estaré en tus ansias De mujer Aunque te cases de blanco Siempre serás mi querer Si te cases de blanco Siempre serás mi querer Si te cases de blanco Siempre serás mi querer Aunque te cases de blanco Aunque te cases de blanco Siempre serás mi querer Siempre serás mi querer Después de la ceremonia Después de la ceremonia Tú te irás a celebrar Y cuando estés celebrando En tu fiesta En tu fiesta sentirás Que aunque tú no quieras De mi te vas a acordar En el mismo instante Cuando estés bailando el vals Nunca en tu fiesta Lights Lusions De su fiesta Era muy bien Construiendo En tu fiesta Calza Llegando Dinan Para Plata El ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque te casen de blanco Siempre serás mi querer ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre serás mi querer Perdí el tiempo corazón Después que te quise tanto Y en brazos te otrobaron Hoy te me casas de blanco Aunque te cases de blanco Siempre serás mi querer Y me vas a recordar Después de haberte casado Pues mi amor se quedará Como mancha en tu pasado ¡Gracias!